Bueno Como podíais observar Me ha quedado de cascar otro Hades Ban Así que Tocará jugar Heimdall Se está resistiendo el puto Hades Espero no hacerme un Artemis 2.0 Que luego pasa lo que pasa Voy a Voy a quitar Hougi y Medusa que supongo que van bien Contra Heimdall Bueno Medusa no estoy seguro Hougi for sure Voy a quitar mejor a Matelasu Pues a ver que tal No tengo ni puta idea de como se usa esto Pero bueno A ver Esto cuanto dura Y luego lo tiro Esto lo he soplido en la nuca Voy avisando ya Que los cancels con el 3 No los voy a hacer ¿Vale? Eso no lo voy a hacer Evidentemente Que guapa está esta skin Joder Eso sí Voy a poner uno aquí Que tampoco soy gilipollas Me voy a TPar Lo voy a usar Voy a usar el TP y tal No lo voy a usar Como si fuera Babbage Coast Y mi Heimdall va a ser apestoso Pero si consigo sobrevivir la partida Antes de que el tío se haga gema Y demás Supongo que tampoco importará mucho El tema de los portales Y eso Bueno Ya veo que el 2 Es una mierda para puse Hace más daño O simplemente mete el no Capilla Vale Buen no cap al menos No está del todo Ay ¿Por qué no se me ha tirado el 1? O sea Estoy jodido en el matchup Simplemente Porque Bueno Es un pose Pero no está del todo mal Si el pavo se intenta poner a melee Supongo que lo puedo Le puedo soplar bien en la nuca Y ya Una pregunta ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Lo diré ¿Me puedo ir? Del Kraken Con Que yo de verdad Me va a gastar El puto Blink ¿Por qué cojones Ha hecho eso? Este tío Gilipollas ¿Me puedo ir Del 3 Con el Kraken? O sea ¿Me puedo ir? Perdón Del Kraken Con el 3 Mejor dicho O me mete el Kriple Este que lleva bits Ok Su Nada Ah Qué pena Si no juego Cogiendo en mi vida Perfecto Muchas gracias Lo tendré en cuenta No tengo muy bien medido Donde cae exactamente El 1 Pero bueno Por cierto No me voy a tpear Nunca jamás A línea ¿Qué cojones? ¿200 segundos? ¿Me ha cascado de Coolland? ¿Tpearme a línea? Pensaba que era solo cuando te tepeabas de Conques Bueno Espero que saque una partida interesante Porque este es el típico pick Que no quiero volver a jugar ¿Sabes? Ahora no tiene ulti el tío Debería intentar presionarle Pero es que sigue siendo un pose No sé si puedo A ver La verdad Pensaba que llegaba más lejos Luego ya me tendría que haber ido Pero Ya que He ultiado a la nada Voy a Voy a comitear ¿Sabes? La troleada Bueno A ver si me da tiempo a llegar Ya Bien No sabía que TPS iba a tpear Porque no me acuerdo cual había puesto Y menos mal que me he tpeado al Me he tpeado al de abajo Porque no me había visto venir Supongo que me voy a subir el soplido Porque la ulti Va a tener bits y tal ¿No? Así que Casi que prefiero Pokéar más o menos con esto ¿Hace daño extra cuando le Sí, ¿no? Ok Bien Vámonos ¿Qué hizo el Heindal, eh? Bueno Ulasi No está mal La verdad que El puto 2 de Heindal Me parece una habilidad De mierda Y a la vez OP O sea No sé cómo describirla Supongo que porque No juego mucho Heindal Pero El pokear desde lejos Y meter El knock-up de cerca Me parece que está OP Pero a la vez Como que Se siente super úseles No sé vosotros Hostias ¿Listos cuantazos? Uy, ayer que no aprendí Este stream Me pasó algo surrealista Con una chica Hace tiempo Ya hablamos Después De eso no No se dio cuenta De que hablábamos Y el perro Me hizo una llamada Para escuchar Cómo se la tiraba Bueno Top 10 historias Que nunca ocurrieron Bueno A ver Takeda tiene 10.000 de power En 10 millones de poder ¿No? En En Shadow ¿Cómo es? No sé ni cómo se llama El juego Bueno Eso Que a lo mejor Sí, ¿no? 70 70 millones No, en Ray Shadow No, ¿cómo se llama Ese juego, tío? Rise of Kingdom ¿Rise of Kingdom? ¿Es Rise of Kingdom, Miguel? Es ese Rise of Kingdom Seguro que el pavo Tenía 80, tío Y se zumbó A su novia En llamada Para Para hacer Metar dominancia ¿Sabes? Simplemente porque Dice Quillo ¿Cómo? Que ese pringado Tiene 70 Y está intentando Hablar con mi Con mi pareja Mis cojones Ahora fuera coñas Eh Patético De verdad Pero bueno Allá cada uno ¿Este tío Tiene ulti? ¡Ay! Oye, una cosa Cuidado con Heindal, eh Cuidado con mi Heindal Más bien No sé No sé qué estoy haciendo Con el 3 No sé Cómo se cancelaron Los básicos Intuyo que Es aquí, ¿no? O no sé ¿Qué más da, tío? Si tengo Dos con un ataque speed Bueno, Takeda Te informo de que ayer Sí que hice streaming Ahora que lo pienso Puta, que da primera noción En el tiempo Jugando Rise of Kingdom Entre eso Y que se han zumbado A su crush En llamada Pues tiene que ser Durísimo, cabrón Sí, imagínate A ver, dame esto Eh, que cae aquí, ¿no? Chill, chill Coño Vaya Ossian Me da El puto pose, tío ¿Cuál fue tu respuesta, Takeda? O simplemente No le dijiste nada Por cierto Esa play Es una Puta mierda No sé No sé qué estoy haciendo Con los portales Te lo juro Que vale Que no tengo ni idea Qué estoy haciendo En fin Vámonos Vamos a pillar El El Tiki este Y dame el dummy Oli, soy nueva Alguien busca amigas En Kik Hay una persona Que se llama Itakeda Con T mayúscula Que está buscando amigas Mira a ver si te pasas Y el Jaws también Un tío se llama Jaws Con No sé Lo Lo vas a Lo vas a Reconocer rápido En el streaming Le colgué de inmediato Trabajé triste Kio, yo sinceramente O sea Entiendo que te duela Y tal Pero ¿No te parece Hiper cómico Que te pase eso? Me refiero Es una pedazo De anécdota Y además Te has quitado A una pedazo De guarra Encima ¿Sabes? Suu Ah no Claro, tenía bits Me refiero Yo no le veo El problema ¿Sabes? Bueno Si fuera tu novia De cuatro años Te lo compro No usaste Ni el 1 Ni el 2 Vaya bot ¿Qué te pasa Miguel? ¿Qué cojones? ¿Me sirve para algo Usar el 1? ¿Esto me da power O algo? Si esto no sirve para nada ¿Para qué coño Quiero usar eso? Tío, me encanta No tengo ni puta idea De lo que hago En los portales Lo juro por Dios Lo juro por Dios No sé qué portal He puesto antes No sé a qué portal Me voy a tepear No sé si esto Tiene cool No tengo ni idea Supongo que el pavo Estará flipando Dice Este pavo ¿Por qué está jugando Tan mal y tan bien A la vez? Tío Lo malo que me parió Hace más daño Que el básico Ah bueno Pero no Claro No me corta Ahora sí Esto quita mucho En Twitch En Twitch No sé En Kick Hostia puta El Heindal Quita mucho Cuidado Cuidado Bueno A ver si puedo jugar Un Hades A ver si puedo jugar Un Hades Buena partida Julio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gis A ver si puedo jugar